9 actores que fueron reemplazados en las películas de Harry Potter y no te diste cuenta. Albus Dumbledore. Richard Harris interpretó al mago más poderoso en las películas Harry Potter y la Piedra Filosofal en el 2001 y Harry Potter y la Cámara de los Secretos en el 2002, tomando el papel de director en la mejor escuela de magia llamada Hogwarts. Desafortunadamente, el actor falleció en octubre del 2002 y tuvo que ser reemplazado por Michael Gambon, quien dio vida al personaje en el resto de la saga. Para fortuna de la serie, ambos actores dieron lo mejor de sí en la interpretación de su papel, tanto Richard siendo más afectuoso con Harry, como Michael siendo más aguerido, según la descripción que Rowling retrataba en los libros. RIPOC Ben Troyer interpretó originalmente el papel de duende de Ringgoats Bank en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Aunque Troyer fue mostrado en la película, su voz fue doblada por otro actor con enanismo, Warwick Davis. Cuando vimos a RIPOC en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, Troyer había sido reemplazado completamente por Warwick Davis. Hasta ese momento, Davis había interpretado a otro personaje de Harry Potter, el profesor Filius Friedwick, el maestro de encantos y jefe de la casa de Ravenclaw. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, Davis desempeñó ambos papeles dentro de la misma película, aunque el profesor Filius Friedwick parece significativamente más joven que en las primeras películas. Lord Voldemort El actor británico Richard Brammer interpretó a Voldemort en Harry Potter y la Piedra Filosofal en el 2001, cuando estuvo pegado a la cabeza de Curious Carol, un profesor de artes oscuras. Cuando Voldemort reemergió en una forma corporal durante Harry Potter y el Cálice de Fuego en el 2005, el papel fue pasado a Ralph Fiennes, mejor conocido por su papel protagónico en la película ganadora del Oscar The English Patient. Pocas personas pueden pensar en Voldemort ahora sin imaginarse el retrato de Fiennes como el Señor Oscuro y el talento dramático considerando la importancia de Voldemort en la historia de Harry Potter, es seguro decir que la decisión de los cineastas de llenar el papel con un actor principal más experimentado fue la correcta. The Fat Lady En los libros de Harry Potter, la señora gorda es un personaje descarado y benévolo, cuya pintura protege la entrada a la sala común de Gryffindor. Al recibir la contraseña semanal, ella deja entrar a los estudiantes en su casa, aunque generalmente a regañadientes. Algunos fans se sorprendieron cuando Elizabeth Spriggs fue echada del papel de la señora gorda, por ser ella una actriz shakespearana no conocida para la comedia, la cual no encajaba realmente con la personalidad burbujeante, a veces borracha y fácilmente irritable de la dama gorda. Es así que se le dio el papel a la comediante de la televisión británica Dawn French. La señora gorda tenía un papel mucho más activo en el prisionero de Azkaban, y estoy seguro que a más de uno sacó una sonrisa. La dama gris, Elena Ravenclaw Conocida sobre todo como la dama gris en toda la serie de Harry Potter, Elena Ravenclaw es el fantasma de la casa de Ravenclaw en Hogwarts. En Harry Potter y la piedra filosofal, es interpretada por Nina Young, una actriz de cine y televisión británica, conocida por sus papeles en Tomorrow Never Dies y Johnny English. Desde que la primera película de Harry Potter salió en el 2001, cuando solo se había escrito cuatro libros, es probable que la dama gris se considerara un personaje menor, ya que ella no tenía líneas en la serie en ese momento. Sin embargo, después de que el libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte salió en el 2007, se reveló la importancia del papel de la dama gris en la historia, por lo cual Kelly McDonnell asumió el papel ampliado en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, cuando Harry la confronta sobre la diadema de Rowena Ravenclaw. El Fias Dosh Aunque no se mostró mucho en las películas, El Fias Dosh fue uno de los mejores amigos de Albus Dumbledore, a quien conoció mientras estaba en Hogwarts. En Harry Potter y la Orden del Fénix, Dosh fue interpretado por Peter Carbright, y aunque no tuvo diálogo en su aparición como Dosh, ya que simplemente apareció junto a los otros miembros de la Guardia Avanzada, para acompañar a Harry Potter a la sede de la Orden del Fénix. Dosh aparece de nuevo en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, durante la boda de Bill Weasley y Flair de la Cour, esta vez interpretado por David Rale. Harry le dedica a Dosh una conversación sobre Dumbledore, ya que había escrito un obituario para él en el diario del Profeta, Tom el Posadero En Harry Potter y la Piedra Filosofal, Tom el Camarero es una de las primeras personas en reconocer a Harry y tratarlo como una celebridad. Derek Dittman interpreta a Tom en este caso, retratando al barman como un anciano amable que cuida a sus clientes. Entonces Alfonso Cuarón hizo probablemente el más extraño reemplazamiento en la historia de Harry Potter, transformando a Tom en un jorobado de dientes con culebrilla, a quien debía haber renombrado Igor. Jim Tavere interpretó a Tom en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, saludando a Harry cuando llega al caldero y lo lleva a ver al ministro de magia Cornelius Fudge. La interpretación de Tavere es realmente cómica, pero es completamente diferente del personaje visto en los libros. En realidad Harry se refiere a él como desdentado y macilento, muy lejos de la peculiar presentación de la película. Parvati Paddle Parvati tenía mucha más participación en general. Incluso en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Parvati clasificó en Gryffindor, tanto en los libros como en las películas, a diferencia de su hermana Fatma. El papel originalmente pertenecía a Siddhartha Shah, quien se enfrenta al profesor Lupin durante una lección de defensa contra las artes oscuras. Ella también se ve en las clases de adivinación con Lavender Brown. Shah apenas parecía una niña de 13 años en El prisionero de Azkaban, lo cual es probablemente la razón por la que fue replanteada para la siguiente película. Harry Potter y el cáliz de fuego. Parvati desempeñó un papel más importante en esta película, ya que ella era la cita de Harry para el baile de Navidad, y tuvieron que bailar juntos para abrir el evento. Shefali Chaudhry asumió el papel de Parvati, y continuó con el papel en las siguientes cuatro películas, aunque no ha tenido muchos créditos de actuación desde entonces. Lavender Brown. Ahora el más controvertido replanteamiento de Harry Potter hasta la fecha, Lavender Brown. En la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, fue reconocida como Jennifer Smith, y vista más a menudo durante las clases con Harry, Ron y Hermione, incluyendo el cuidado de criaturas mágicas y adivinación. No es hasta la sexta película que se ve a Lavender de nuevo, pero la chica luce diferente. En ese momento, los productores de Harry Potter descubrieron que Lavender comienza a tener un papel más importante como la primera novia de Ron. Como resultado, cambiaron el papel y se lo dieron a una actriz blanca en su lugar, Jessie Cave. Esto se pudo hacer, ya que la raza de Lavender no se menciona explícitamente en los libros. ¡Suscríbete al canal!